Saludos y muy buenas noches. Abrimos el escenario. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de opinión, tiempo de análisis que desde el enero de este mismo año les acompaña por las noches en esta su televisión en la Cantí Televisión. Ya saben, lo recuerdo porque prácticamente acabamos de empezar temporada que este año estamos los jueves como hoy a partir de las diez y media de la noche con compañeros de los medios de comunicación analizando en tertulia en esta mesa de opinión a toda la actualidad de Alicante, de su provincia, de la comunidad valenciana, también de nuestra comarca. Tiempo de opinión, tiempo de análisis y siempre también tiempo de protagonistas. Esa es nuestra vocación por este estudio, renovado estudio del escenario y de la Cantí Televisión pasan los principales actores de la actualidad alicantina. Y hoy nos acompaña en este inicio de temporada la alcaldesa de Sisona, a quien ya saludo, Isabel López. Saludos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Isabel. Hola, encantada de acompañaros. Buenas noches. Muy amable por abrir y por subirte al escenario con nosotros para hablar de la actualidad de su ciudad, de nuestro pueblo. Y vamos a hacer un repaso de los proyectos importantes en esta legislatura que prácticamente acaba de comenzar. Muy bien. Lo haremos en este primer tramo de programa. Presento también a los compañeros que nos acompañan en este programa de hoy. Están con nosotros y debuta en el escenario un buen amigo, como es Ignacio Martínez. Ignacio, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros, creo que sí. Periodista también. Hemos coincidido en muchas redacciones. Muchas gracias, sí. Ahora coincidimos aquí en el escenario, en la Cantí Televisión. Ahora escribe si te podemos leer en las páginas de OK Diario. Es el delegado para toda la comunidad valenciana de este diario digital. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. En un momento importante de la actualidad de la comunidad valenciana, de la actualidad alicantina, la verdad, es un momento apasionante, cambiando registros también, ¿no? Del papel al digital. Al digital, efectivamente. En esa evolución que hemos sufrido todos los medios de comunicación. Tendremos las opiniones también de Ignacio Martínez en la noche de hoy. Y sí que repite, aunque es la primera vez que viene en esta temporada, Iván Muñoz, que es nuestro comentarista, es el director de su agencia de comunicación y marketing, Comunica Alicante, experto en comunicación y marketing. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Tomás? Nos acompañaste en muchas noches interesantes del año pasado, antes de las elecciones, incluidas también el especial que hicimos en esta casa de cerca de cuatro horas. Ahí estuviste las cuatro horas sentado a mi lado analizando los resultados del 28M. Y bueno, tenemos otra temporada por delante apasionante, en las cuales nos vas a acompañar en algunos de los programas, porque sí que es cierto que el post-elecciones y lo que viene por delante, bueno, pues es totalmente apasionante también. Muy interesante lo que vivimos la temporada pasada y seguramente que lo es también lo que tenemos por vivir, así que encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. En el tiempo de opinión, por tanto, nos acompañan hoy, mano a mano, Iván Muñoz e Ignacio Martínez. Pero primero, siempre en el formato, en este inicio también de temporada, donde están pasando por este estudio los alcaldes de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Hemos saludado a Isabel López para hablar de su localidad de Sisona. Primeros pasos de la nueva corporación municipal, imagino que toda ilusión después de verse refrendada también por sus conciudadanos, por sus electores y muy cerquita de la mayoría absoluta. La verdad es que sí, pasar por las elecciones siempre es pasar un examen importante, ponerte otra vez de cara a toda tu gente y convencerlos para ganarnos su confianza. Y la verdad es que muy contenta de los resultados porque hemos sido reforzados y nos quedamos a un paso a la mayoría absoluta, pero es cierto que estamos gobernando en minoría, que tiene sus dificultades también. Pero la verdad es que, como decía, unas elecciones que le pusimos muchas ganas, nos dedicamos mucho a estar muy cerca de la gente, a estar en la calle, a explicar las cosas y sobre todo a poner de manifiesto el lema que elegimos para ella, que era hablar de realidades. Más allá de las palabras, pues remitirnos a los hechos, a todo lo que se había hecho, todo lo que estaba preparado para iniciarse y sobre todo la política está muy bien, pero a mí lo que me gusta siempre llevar por delante es la cercanía con mi gente. Si suena por delante de todo, si suena, si suena y si suena. Y eso anteponerlo a cualquier otra circunstancia. Yo creo que eso la gente lo ha cogido muy bien y de ahí los grandes resultados que hemos tenido en las últimas elecciones. Son tres mandatos ya consecutivos. Tres mandatos consecutivos, sí. Una veterana ya de la política también. Ay, como si fuera el primer día. Tomás, también te lo digo. Lo que le da la oportunidad también es completar los proyectos, ¿no? Esa posibilidad de tener esa tercera legislatura. Sí, así es. Además, es que fijaos todo lo que hemos pasado en esta última legislatura que se hizo pronto, pero el inicio de la anterior con una pandemia. Y espero no volver a vivir nada por el estilo. Creo que no hay político que se preparara para algo así. Desde luego, una de las frases que se venía repitiendo es que no había manual para enfrentarse a una pandemia mundial, de la que hemos salido lo mejor que hemos podido y dando gracias, pero en el que hay que tener muy presente también todo lo pasado. Ahora parece que está muy lejos. Yo recuerdo esa situación y eran 24 horas al día tomando decisiones, pero de lunes a domingo, de lunes a domingo, en el que tuvimos que pedir a la gente que se quedara en casa, que hubo que tomar muchas decisiones y sobre la marcha además. Así que una legislatura, como decía, muy muy difícil en la que hubo que paralizar muchos proyectos para darle prioridad a lo importante, que era preservar la salud de la gente y también conseguir que todo continuara, ocuparnos del comercio, de la industria, que todo continuara adelante para estar bien preparados para el momento que pudiéramos volver a la normalidad. Así que se agradece esta nueva legislatura para desde luego ya así centrarnos en poner en marcha proyectos. Y bueno, también tengo que decir que aparte de, aunque fue tan complicado, conseguimos poner en marcha proyectos también muy importantes, no al ritmo que nos habría gustado y ese hay que reconocerlo, que ha pasado en Sisona y yo creo que en todos sitios, pero también se consiguieron poner en marcha muchos proyectos, ya que no nos para nada ni nadie, pero sí que es verdad que las prioridades tuvieron que cambiar. Y en esta legislatura, estos cuatro años que tiene por delante, ¿cuáles serían los proyectos nucleares o qué prioridades se marcan? Pues a ver, prioridad es continuar invirtiendo en la rehabilitación del casco antiguo y ayudar a los vecinos a que arreglen sus casas. Yo creo que para tener éxito hay que ir de la mano, administraciones y vecinos, por supuesto. Con un proyecto muy importante conseguimos que se nos reconociera ese trabajo con la concesión de una subvención que damos los primeros de toda la comunidad valenciana, un ARUR, es un programa de rehabilitación de zonas antiguas. Hay que seguir por ese lado también. Somos un pueblo muy antiguo, con mucha historia detrás y también con edificios muy importantes, propiedad municipal y yo oí una frase que me han oído mis vecinos decir muchas veces que yo también me canso de tener ruinas. Yo quiero arreglar el patrimonio y poner en valor el patrimonio que tenemos. Uno de los proyectos que hemos podido sacar adelante esta anterior legislatura, a pesar de todas las dificultades, fue rehabilitar una casa señorial que se ha reconvertido en biblioteca y queremos seguir también por esa vía. Justo al lado hay otra casa también señorial, la Casa Aracil, que ya tenemos el proyecto aprobado y dos subvenciones conseguidas para conseguir su rehabilitación, una de diputación y otra de fondos europeos. También hemos conseguido que así son alleguen los fondos Next Generation. Yo no me cansaré de decir tampoco que quiero que cada vez Isna sea más bonita y más verde. Tenemos algún proyecto de reforestación que pronto verá la luz, que también es muy importante trabajar. Y otra cosa que también mis vecinos han oído mucho por mi parte es que creo que tenemos una asignatura pendiente con todos nuestros vecinos y es mejorar nuestras instalaciones deportivas. Otro de los proyectos que sale adelante es cubrir la piscina del Polideportivo Municipal, que es una demanda mayoritaria por parte de la gente, algo que se viene repitiendo durante mucho tiempo y quiero que también se haga realidad. También es un proyecto hecha a la memoria. Ahora, habría que encargar el proyecto y hacer la obra. Y veremos cuándo lo hacemos, porque no se podrá cerrar en verano. Entonces tendremos que ver bien bien cuál es la coordinación para que se pueda seguir disfrutando de la piscina y poder hacer las obras en condiciones. Y más. Y más, por supuesto. Siempre tiene que haber más. Pero me hablabas de los... Estos son los que yo puedo contar de momento. Que ya, como hablaba antes, son más que proyectos, ya son realidades que van a ver la luz. También he escuchado a usted comentar la necesidad o realmente también la idea que tienen de mejorar también los accesos a la entrada a Sisona, a la entrada también a su ciudad. Así es. Iniciamos la mejora del acceso desde Alicante. Para que entendamos mejor cuál es la intención en este proyecto de arreglar las entradas. Gijones estaba atravesada por la antigua Nacional 340 antes de hacer el desvío. Entonces teníamos calles todavía que más que calles parecía la antigua carretera. Entonces era importante también recuperar. Cuando hablamos de accesibilidad, de movilidad, pues también tener calles más amables, que haya más árboles, más sombra, más plantas, ampliar aceras, disminuir la calzada. Eso también ayuda a que las velocidades sean menores. Rotondas que permitan los giros. Mayor agilidad para... Tiene que haber un tráfico fluido, pero donde el peatón transite de manera cómoda por la calle. Y eso unido, que hablo de la antigua Nacional 340, otro proyecto importantísimo para Gijona es mejorar la carretera. Es una reivindicación histórica de Gijona que se remonta hace mucho tiempo antes de ser yo alcaldesa. Nunca atendida, nunca respondida por parte de la administración competente, en este caso la Lleta Valenciana, hasta hace dos legislaturas en las que ya se inicia el proyecto de ampliación de la vía y de modernización de la vía. De momento son tres rotondas nuevas que evitan puntos negros de la vía, pero faltaba también el darle mayor fluidez y poder adelantar. Entonces ya tenemos pintado de amarillo la zona en la que se va a actuar. Son tres kilómetros, quiero también que quede bien claro, no es el arreglo de la carretera, son tres kilómetros. Y la que yo pedía y sigo pidiendo, que se siga invirtiendo, porque el acuerdo que yo tenía con el anterior gobierno, con el gobierno del Botánico, es que esta era una primera fase y continuaba. Es una reivindicación que quiero trasladarle también al actual presidente de la Lleta Valenciana, con el que tuve ocasión de hablar ayer en la fila de Tos Sanz y al que ya le he pedido una reunión para poder darle traslado también y que se atienda también a esta petición. Si no somos un enclave muy bonito, muy cercano, pero somos un enclave industrial de primera magnitud, donde se genera empleo, donde hay empresas que exportan a todo el mundo, que están creciendo con vehículos de gran tonelaje. Yo creo que es de justicia que se atienda a esta petición después de todos los años que llevamos reclamándolo y después de todos los motivos que estoy exponiendo. Que yo estoy a favor de que se invierta en el Trump, en el AVE, pero por favor, que se atiendan también las peticiones de poblaciones como la mía, la que yo represento y que forman parte de la mayor tradición de la comunidad valenciana y de esta provincia de Alicante. Sectores productivos tan importantes como el turrón, como el helado y con multinacionales implantadas desde hace tiempo que generan empleo y que se convierten también en industrias muy potentes que son referentes en la creación de empleo y de la innovación. Y creo que si hablamos de competitividad, hablamos de modernización de vías, creo que toca ya que la reivindicación de Sisona se atienda y se complete esta actuación que empieza, como decía, está ya pintada de amarillo la zona en la que se va a actuar. Bueno, de hecho, Sisona es una localidad evidentemente en desarrollo, lo ha sido siempre a nivel empresarial también, innovadora en muchos sentidos, y de hecho también sigue existiendo ese interés de muchas empresas por comprar suelos en áreas como el Espartal. De hecho, hace poco también aprobaron en Junta de Gobierno la licencia de obras para suministros BRU, una empresa que tendrá ahí su oficio, vamos, que hará toda su actividad en Sisona y justamente también en esa área, un área también en expansión que demuestra también el desarrollo económico de la localidad. Así es, a ver, yo vuelvo a insistir, somos un enclave industrial de primera magnitud, además con mucha solera, gracias a las empresas de Turrón y a la multinacional Procter & Gamble que también está instalada en Gijona y hace la producción para toda la península ibérica. Muy cerca de vías de comunicación, mejorable, voy a insistir, estamos pidiendo que se nos mejore la CEU-800 y tenemos mucho suelo industrial ya desarrollado, mucha empresa auxiliar especializada en temas agroalimentarios que no solamente trabaja para empresas de Turrón sino también para otras empresas, estamos hablando de envases, de cartón, de plásticos, de mecánica, electricidad, muy importante también para el desarrollo de las empresas, un conocimiento importantísimo de la especificidad de estos procesos productivos y también vamos viendo cómo el suelo, yo siempre digo, es que somos industriales y además estamos bien preparados porque seguimos teniendo suelo industrial, además muy competitivo a nivel de precio y muy bien desarrollado, además iniciativa pública a través de Ibaze y contamos con el apoyo de Ibaze y de Consellería de Industria. La empresa que acabas de mencionar crece, ha elegido Gijona para crecer, es una inversión muy importante de más de un millón de euros, son 5.000 metros cuadrados el desarrollo que ha planteado en el polígono Espartal 3, muy contentos porque además es una empresa que se dedica a temas agroalimentarios, nos gusta presumir también de esa especialización, siempre se refiere también a nosotros como un clúster agroalimentario y la verdad es que yo creo que es la vía ideal de crecimiento, además a nivel de trabajadores también es importante, hay gente preparada, gente que sabe y conoce el sector agroalimentario y van a encontrar desde luego todas las facilidades, como bien has dicho, la Junta de Gobierno, ya hemos dado el visto bueno a la licencia y yo siempre ofrezco a todas las empresas que se instalan en Gijona que tienen interés o están buscando dónde instalarse, el que abrir las puertas, que sienten conmigo, que sienten con los técnicos, porque no solamente es elegir un buen lugar, sino que luego hay que tramitar licencias de actividad, tienen que encontrar también a gente preparada y a técnicos especializados en tramitar sus licencias. Esta empresa ya cuenta con su licencia hace escasamente un mes, más o menos, se ha dado a conocer también la compra por parte de otra empresa también de terreno en Espartal 3 y desde luego también dedicada a la alimentación y por supuesto puertas abiertas y encantados. Un polígono donde además se ubica la sede del Consejo Regulador del Turrón, importantísimo para nuestro sector y donde se ubicará, ya tenemos cedidos los terrenos y Diputación se está encargando de redactar el proyecto del próximo Centro de Investigación de Delgado Artesano, que va a ser un referente a nivel internacional, es decir, que tenemos dos sectores de los que estamos muy orgullosos, que son punteros y que están apostando todo a la innovación y al desarrollo mirando al futuro, porque cuando yo hablo de la tradición, la tradición tiene que estar muy bien asentada en siglos de tradición, pero tiene que mirar de cara, de manera decidida, hacia el futuro. Y desde luego contar con este Centro de Investigación del Helado Artesano es una muestra de lo vivo que está este sector, de lo clara que tienen las cosas y de la importancia estratégica que va más allá de lo local de Gijona, porque también tenemos la sede de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos. Nacional, vuelvo a insistir. Gijona tenemos el mayor censo de heladeros artesanos, pero estos heladeros se reparten por toda España, por esto es otra dimensión nacional, y además admite socios de cualquier otro lugar de España, aunque no tengan su origen en Gijona, es decir, que para que sepamos, la potencia de provincia que tenemos. La potencia de provincia que tenemos y lo orgullosa que estoy yo de ser la alcaldesa de Sisona. Heladeros que han tenido sus moros y cristianos este fin de semana. Exactamente, sí, así es. Pues Sisona, que son muy especiales. El otro día me contaba también en otra entrevista que tenemos dualidades muy bonitas. Somos un municipio que estamos a unos 20 kilómetros de la costa, con vistas a la montaña y vistas al mar, que tenemos turrón y helado, invierno y verano tan característico, y tenemos dos fiestas, de moros y cristianos. A mí nadie, no conozco ninguna población que la tenga, así que voy a decir que somos los únicos que tenemos dos fiestas de moros y cristianos. La fiesta, la verdad es que siempre es bienvenida, hay que saber disfrutar de las cosas buenas de la vida, y los heladeros que están repartidos por toda España, como decía, durante el verano, pues no pueden participar en nuestras fiestas de moros y cristianos en agosto, entonces pues muy merecido que tengan sus propias fiestas de moros y cristianos ahora en octubre. Unas fiestas que van cogiendo una dimensión también muy especial y que cuentan también pues tanto con el apoyo de todo el pueblo como de mucha gente que viene a conocerlas, con actos tan bonitos como una ofrenda floral en la que participan con los trajes típicos de los lugares donde tienen sus heladerías. Es un acto inigualable que no se puede ver en ningún otro lugar de España. Y dentro de muy poco, ya en el Puente de Diciembre, pues uno de los momentos más importantes también para la localidad, como es la Feria de Navidad de Sisona, la conocida como Feria del Turrón. Muchas veces hablamos de Sisona como una marca, o del turrón de Sisona como una marca que casi se vende sola. Tenemos aquí un experto también en comunicación. Iván, bueno, hay que trabajarlo, por mucho que podemos estar orgullosos como alicantinos del turrón que tenemos y de la marca que tenemos, que es absolutamente consolidada. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Sisona es el lugar más dulce del mundo, seguramente es así. Yo creo que sí. Y mucho trabajo también por seguir potenciando la marca o seguir construyendo, avanzando la marca. No te puedes quedar parado a nivel de marketing tampoco. Dices el pueblo más dulce del mundo y seguramente sea uno de los pueblos más conocidos del mundo. Me atrevería a decirlo. Seguramente que hay estudios que lo puedan reflejar o podríamos hacer algún tipo de búsqueda al respecto, pero creo que no hay nadie en España seguramente, y por supuesto fuera de España también, que no sepa dónde está Gijona y que alguna vez se haya interesado por saber dónde está Gijona. Yo como alicantino, pero que he tenido la suerte, tengo mucha familia afuera y he viajado por toda Europa, creo que es uno de los puntos de referencia con los que la gente se puede quedar cuando dices que eres de Alicante. Porque Alicante como provincia es conocido, pero siempre cuando viajas a ciertos países, como por ejemplo Reino Unido, te dicen, ah, no, yo he estado en Benidorm. O dices, no, es la provincia donde está Gijona, que es donde el turrón. Entonces, la marca tiene una potencialidad tremenda, real, no potencialmente, sino real, porque además es que es el pueblo más dulce del mundo, pero lo es en invierno y lo es en verano. O sea, es que el nombre de Gijona está en cualquier ciudad de España que puedas visitar, encuentras el nombre de Gijona por algún sitio. Pero como bien dice Tomás, es algo que no se puede dejar de trabajar, porque sabemos también que hay otros productores en otras zonas de España que también hacen su trabajo para poner en valor su marca. Y, por supuesto, es algo que entre todos tenemos que ser capaces de seguir potenciando. Un sector que sigue innovando también, alcaldesa, porque, por ejemplo, en Alicante Gastronómica, la feria de hace unas semanas, vamos, en Alicante, pudimos ver, se promocionó el turrón como un suplemento energético. Es decir, buscando también, bueno, otras maneras de venderlo también, al turrón. A ver, esto lo dicen, lo reconocen los propios deportistas. Hay muchos que directamente dicen es que no hay mejor barrita energética y más saludable. Al final estamos hablando de un producto que se hace con almendra y miel y cuando son de primera calidad y además con mucho cariño lo que te puedes encontrar es solamente es bueno. Entonces, nosotros seguimos explorando todas las vías. Como bien se decía antes, tenemos una imagen de marca increíble, pero tampoco te puedes dormir en los laureles porque el Gijón es la cuna del turrón, pero turrón se hace en otros lugares y hay otros países de Europa donde se hacen productos similares. Nosotros hemos trabajado muy duro todo este aspecto desde que ponemos en marcha la feria de Navidad en colaboración con la Asociación de Comerciantes hace 15 años. Es decir, que tenemos una feria adolescente y reconocida, pero reconocida a la vez como una feria tradicional, como una feria de toda la vida y a mí no me puede llenar de más orgullo ese reconocimiento y ese cariño que la gente le ha puesto a la feria. Y en cuanto al lugar más dulce del mundo, no es un simple lema y aquí tenemos un experto en marketing y yo le quería explicar también que él lo entenderá especialmente que no es un simple lema porque detrás hay un trabajo estratégico y además la tenemos registrada en la EUIPO. Es decir, que ha estado expuesta a nivel europeo para que cualquier otro país, cualquiera pudiera opinar y decir que no teníamos razón o que estábamos equivocados o por qué Gijona. Salió adelante sin absolutamente nada en contra. Nadie tuvo que decir absolutamente nada sobre esta marca ciudad. Además, me decían que somos la población más pequeña en tener una marca ciudad registrada. Esto es la importancia del reconocimiento que tienen también ciudades a nivel internacional como la ciudad de la luz o la ciudad del amor. Nosotros también decidimos invertir en cuidar nuestra imagen de marca de manera tan decidida y además también cuidando el ámbito internacional porque tampoco perdemos de vista que Gijona tenemos un reconocimiento muy importante a nivel nacional pero como decía antes, tenemos empresas que están exportando, no ahora sino hace mucho tiempo tenemos una imagen de marca increíble pero eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo y ese trabajo tiene que ser de día a día y sin bajar en ningún caso la guardia y también explorar diferentes vías para crecer. Para nosotros la parte gastronómica es también nuestro desarrollo del plan estratégico turístico pero también económico, por supuesto y lo seguimos cuidando y explorando todas las vías que se nos permite. También trabajamos especialmente a la alicante gastronómica nosotros no nos perdemos a la alicante gastronómica nunca porque si se habla de gastronomía Sisona tiene que estar ahí y siempre intentamos mostrar algo nuevo porque el turrón puede formar parte y así lo han demostrado cocinados también Estrellas Michelin o los restaurantes de nuestra localidad hay restaurantes de nuestra localidad que te pueden ofrecer platos con turrón que son increíbles y no estamos hablando de ponerle turrón a una salsa estamos hablando de maridar y de poner turrón en una ensalada en cualquier plato que se nos ocurra y un triunfo seguro un triunfo seguro entonces seguimos innovando seguimos calentándonos la cabeza y seguimos explorando todas las vías que se nos ocurren para promocionar el turrón como un producto que tiene un valor nutritivo importante y que además tiene todas esas salidas a lo largo de todo el año en la gastronomía y también como barrita energética o como alimento saludable o como postre ideal con el café en cualquier momento del día o en cualquier momento que nos apetezca degustar un buen turrón así que creo que las posibilidades del turrón son inagotables y he hablado de la exportación del turrón el helado es más complicado en su manejo pero hay fotografías antiguas de gijonencos vendiendo helado en Orán y en Argelia donde se nos ocurra los gijonencos no tenemos límite en ningún caso y desde luego por mi parte van a estar acompañados en cualquier cosa que se nos ocurra y que sea defender nuestros sectores y nuestro nombre vamos acabando alcaldesa esta primera parte de nuestro escenario no quiero que se nos quede tampoco ningún tema que quiera comentar a nuestra audiencia a todos los alicantinos que nos siguen es verdad que podemos decir que la Navidad casi empieza cuando empieza la feria de Navidad de Sisona lo decíamos antes cuando a punto de empezar el programa pero un poco es verdad y estamos preparados para ir para Sisona a cargar turrón yo estoy deseando de ir a cargar turrón a probar turrón y a comprar lotería en el puente en el puente de diciembre aparte de invitar a todos los alicantinos por supuesto que suban a uno de sus municipios ¿qué más podemos ver? ¿qué novedades hay? ¿qué vamos a encontrar en esta feria? a ver si me permites yo voy a invitar a todo el mundo que ven en Gijona ya desde ya tenemos una oficina de turismo para que cualquiera que tenga interés en visitar Sisona recabe información pero es que en esta época bueno en Gijona ya se puede comprar turrón todo el año cosa que no ocurrió hace un tiempo o sea que vamos avanzando es importante porque encontrábamos también cuando inicias planteamientos planes estratégicos pues te dicen las cosas positivas tenemos muchas pero también teníamos cosas no tan positivas no era fácil comprar turrón en Gijona por no decir imposible ahora eso ha cambiado en los últimos años con todo este trabajo que se viene haciendo y con además los empresarios del turrón los artesanos todas las empresas ya no solamente es Navidad es que en cualquier momento que visites Gijona vas a poder comprar turrón hay nuevas tiendas que han abierto en el casco urbano y empresas que también han aprovechado para remodelar sus instalaciones y ofrecer también una parte de tienda y se pueden visitar las fábricas de verdad es toda una experiencia poder fabricar y ver en primera persona cómo se elabora cómo se elabora el turrón así que eso se puede hacer desde ya tendremos actividades el 7 de noviembre que estamos reivindicando que se considere Día Mundial del Turrón y nosotros seguiremos celebrándolo y ese fin de semana el fin de semana inmediato hay degustaciones hay gastronómicas hay degustaciones hay actividades en la calle y cualquiera de esos dos días hay actividades que se pueden hacer quien quiera venir en cualquier otro momento tenemos un término de más de 163 kilómetros cuadrados como decía antes con vistas al mar y a la montaña la localidad a 450 metros y tenemos montañas a más de mil unas rutas preciosas senderos bien marcados para poder recorrerlo los ciclistas que los que me están escuchando conocerán muy bien también el camino a Gijona y por supuesto comer en Gijona es un placer entonces disfrutar de la gastronomía típica o disfrutar de una buena barra eso en cualquier momento del año se puede hacer también nuestras fiestas de moros y cristianos las has mencionado antes en agosto en octubre tenemos dos fiestas de barrios también pero bueno cualquier momento es un buen momento para visitar Sisona en navidad todavía más exactamente os queda dicha esa invitación alcaldesa muchísimas gracias por acompañarnos en este escenario esperamos a lo largo de esta temporada que prácticamente inauguramos le deseamos mucha suerte también en esta legislatura que seguro que trae bueno de todo como siempre en política y lo dicho nos acercaremos dentro de poco a coger el turrón gracias pues os espero a vosotros y a cualquiera que nos esté viendo también Sisona que estamos muy cerca y bienvenidos todo el mundo en cualquier momento muchas gracias gracias a vosotros un saludo gracias y buenas noches nosotros continuamos en el escenario tras la entrevista a la alcaldesa de Sisona vamos a abrir nuestra mesa de opinión esta noche lo hacemos con Ignacio Martínez e Iván Muñoz no se vayan solamente una pausa mínima de publicidad y abordamos otros temas nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias por ver el video.